y déjame su nombre completo por favor Sergio Andrés González esto Sergio y tengo ahí la cámara sostenida mientras yo le reviso todo la cámara ya sabe correr hacia esas antenas del pueblo solo correr y no más pero linda si o que? uy si, bacano, no se sabe como el mío pero ahorita ahí estoy bien es espectacular esta la estrella la estrella no el paisaje que puede ver ahí y así como están? no No, 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 no. Salió primero Salió primero Miren para arriba Miren que está ahí sacando Miren que está ahí sacando Miren que está ahí sacando Miren Excelente Miren Miren Casi no es el de la izquierda El río Payas El valle del Cauca Ese río Pacas Es la Tebaida Y el aeropuerto de esa rayita de allá Allá Armenia Y Alarcaya atrás Miren 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 Montenegro Aquí no haya pero Ahí está Está de la ciudad Mira, asomese aquí Wuuu Ahora lo que voy a hacer es que va a la carrera Ahí está en una inclinación Así como ya la tengo, la voy a poner al frente de sus nodillos Por delante Y incline la delante Tiene la mano y en abajo Y yo me escondo detrás de usted Ve ese derecho Yo me escondo detrás de usted Ahí queda como si estuviera volando solo Régale todas las muecas que quiera Mira ya Una chimba